Por cierto, si te quieres ganar el nuevo álbum de BTS, B, lo estoy regalando. Tienes hasta este sábado para participar. Para participar es muy simple, simplemente me tienes que seguir en mi canal de YouTube, en mi Instagram y en mi Facebook. Mándame captura de que me estás siguiendo en esas tres cuentas y dime de qué ciudad eres y ya estarás participando. También recuerda que muy pronto estaré revelando cuál será el regalo que daré al millón de suscriptores. Y BTS son los reyes visuales de nuevas fotos detrás de cámaras para B. El nuevo álbum de BTS, B, es un regalo que sigue dando de qué hablar. Naver y Beat Hit Entertainment han lanzado más de 20 nuevas fotos detrás de cámara de las fotos conceptuales de B y BTS y su nuevo video musical, Lives Goes On. 1. BTS. Vestido de blanco, BTS actúa con un telón de fondo de Army Bones. Los fanáticos no pudieron asistir al concierto de BTS en persona este año, pero los necesitan y siguen animándose en el espíritu. 2. RM. Este primer plano demuestra detalles de la habitación de B de RM. Especialmente sus osos caos de madera. El esquema de color de conjunto de RM era marrón, amarillo y naranja blanco y se vistió para combinarlo. En esta foto es como si estuviera escuchando las voces de ARMY cantando, Lives Goes On. 3. Jin. Jin decoró su habitación de B con joyas brillantes, pero él brilla más que las joyas. ARMY no pudo esperar ver su rostro del World Wide Handsome nuevamente en persona y con suerte este día llegará pronto. 4. Suga. La habitación de Suga está pintada de azul con detalles cromados y encajaba perfectamente con la nueva canción de BTS Blue and Grey. Al igual que el resto de las canciones de B, los fanáticos la repiten una y otra vez. 5. J-Hope. La habitación de J-Hope es tan luminosa y colorida como él, decorada con caras felices y referencias a su trabajo en solitario. En el video de Lives Goes On vimos un lado alegre de la personalidad y también un lado más tranquilo e introspectivo de J-Hope durante esta escena del concierto. 6. Jimin. La habitación de Jimin tenía que ver con el contraste. Cambió este sencillo atuendo a negro, con un sofá provincial francés y decenas de arreglos florales. Incluso el encaje de su atuendo en Lives Goes On tiene forma de flores. 7. V. V. El director visual detrás de las fotos conceptuales de V es el único miembro con una foto en blanco y negro en este nuevo set. Lo muestra acercándose a la cámara, al ojo, para tomar una foto. Como este, V tomó una foto durante el programa de viajes de BTS, Bon Voyage. ¿Cantar, bailar, fotografiar? ¿Hay algo que no puede hacer? 8. Jungkook. La habitación de Jungkook tiene que ver con la música. El techo está cubierto con placas de insonorización y las paredes están cubiertas de garabatos de tiza. Y Jungkook está rodeado de altavoces. Hablando de la música, dirigió el video de Lives Goes On. Esperemos que veamos sus créditos de director en más videos de BTS en el futuro. Y los fanáticos de BLACKPINK exigen una disculpa de AAA por desacreditar y desairar al grupo. En menos de 24 horas, los blinks han tenido las manos ocupadas lidiando con los problemas que surgen de la entrega de premios que despreciaron a BLACKPINK. Además de los A-Pan Music Awards 2020, además de los A-Pan Music Awards 2020, sin incluir al grupo como parte de los mejores artistas que contribuyen a la popularidad del K-pop, los A-Pan Music Awards 2020 parecían hacer lo mismo de una manera que los fanáticos se enojaron. De más de 50 premios que se distribuyeron durante los A-Pan Music Awards, BLACKPINK no recibió ni uno. A pesar de tener uno de los álbumes más vendidos del año, esto no fue lo único que molestó a los fans. Durante un segmento de la entrega de premios, afirmó que East One estableció el récord como el grupo de chicas con más ventas en la primera semana. Si bien algunos señalaron que el grupo alguna vez tuvo ese título, los blinks superaron con casi el doble de ventas. El hecho de que los A-Pan Music Awards no actualice su información y no premiaron a uno de los grupos de K-pop más vendidos no agradó a sus fans. También tomaron Twitter y marcaron la tendencia con AAA, Apologize to BLACKPINK, para llamar la atención sobre cómo la entrega de premios había desacreditado los logros del grupo. Especialmente después de encabezar y clasificar alto en varias listas de Billboard con The Album. A pesar de la cantidad de récords de BLACKPINK que ha establecido y roto, es lamentable ver que el árbol de trabajo es ignorado en ocasiones diferentes, aun cuando siempre superan las expectativas de todos. Y Jin de BTS puede amar totalmente los juegos, pero ahora prefiere algo mucho más. Cuando se trata de juegos, a BTS le encanta jugar. Incluso tenían a Rune BTS completo. Cuando se trata de juegos, a BTS le encanta jugar. Incluso tuvieron un Rune BTS completo. En el episodio en el que jugaron con el equipo profesional de deportes, SK Telecom T1, el miembro mayor Jin no pudo mantener su emoción todo el tiempo. Cuando se enfrentó cara a cara contra Faker, mostró sus habilidades y confianza contra el profesional. Los también son muy conscientes de su amor por los juegos, ya que ha transmitido jugando videojuegos varias veces. Sin embargo, en Big Combat Countdown, Jin reveló que no ama los juegos tanto como antes. Jungkook le preguntó qué estaba haciendo hoy en día y el miembro mayor dijo que dormir es lo que más le gusta hacer. Durmo más en estos días. Cuando me bajo, duermo como 12 horas al día, dijo Jin. El magne se sorprendió por la respuesta y preguntó, ¿no juegas? Jin afirmó esto diciendo que en lo que pasa la mayor parte de su tiempo es en descansar después de una serie de noches sin dormir. En cierto modo, he perdido el interés por los juegos en estos días, dijo Jin. Para el miembro mayor sus necesidades han cambiado, entonces yo duermo más. Puede volver a ser un amante de los juegos cuando sus horarios se relajen. Pero por ahora, dormir es su prioridad. Realmente no hago otra cosa. Creo que casi siempre duermo cuando me bajo. Cuando se le pidió que dijera algo para los ARMY, que piensa que es un descanso adecuado, Jin insistió en que intentaran dormir porque podían visitarlos en sus sueños. Duermo porque me convierto en un hada, así que duermo para poder convertirme en un hada y volar hacia ustedes, dijo Jin. Y que hoy el de Uptentation también da positivo para el corona y el resto de los miembros da negativo. El 1 de diciembre, Top Media lanzó una declaración de actualizaciones para notificar a los fanáticos sobre los resultados de la prueba del corona de los miembros de Uptentation. La etiqueta dijo lo siguiente. Hola, somos Top Media. El 30 de noviembre, después de que Vito, miembro de Uptentation, dio positivo al corona, Todos los miembros de Uptentation, así como todo el personal de la empresa y los empleados que potencialmente tenían contacto con el grupo, se sometieron a pruebas de corona, incluidos la agencia de los artistas que no tengan ningún contacto con Uptentation, pero pueden haber tenido contacto secundario. A partir del 1 de diciembre, un miembro de Uptentation, Kongyol, ha dado positivo. Miembros como Kunghyun, Yunhin, Hyunhai, Sunyeol y Xiao dieron negativo. Aunque la mayoría de los miembros dieron negativo, tanto los miembros como el gerente de Uptentation entraron en un periodo de autocuarentena durante 14 días. Todos los miembros del equipo de peinado y maquillaje de Uptentation dieron negativo, así como todos los demás empleados y personal de la empresa, incluidos los otros artistas de nuestra agencia, que se sometieron a pruebas de precaución. Todavía estamos esperando los resultados de las pruebas de dos miembros adicionales del personal. Responderemos con prontitud en el caso de que los miembros del personal reciban resultados de alerta. El miembro Kyungyol, que dio negativo a la prueba, planea seguir las instrucciones del Departamento de Prevención y Control de Enfermedades en sus próximos pasos. La agencia se compromete a hacer todo lo posible para cuidar la seguridad y desinfección de nuestros artistas y personal, siguiendo estrictamente las pausas de prevención del corona y continuando investigando cualquier amenaza del corona restante. Nos disculpamos una vez más por causar preocupaciones. Deseamos a Vito y Kyogel de Uptentation que se recuperen pronto.